Lo único que pensamos con Carlos es que la sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida nosotros. ¿Qué tal? Soy Javier Gallego, periodista y director de Carne Cruda, y espero volver a veros este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles, en una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública. Porque después de la primera y masiva, la presidenta madrileña no solo no ha reaccionado, sino que sigue desmantelando nuestro sistema de salud y atacando a sus profesionales que lo están defendiendo con su cuerpo. Nosotros también tenemos que hacerlo con el nuestro, porque nos va la vida en ello. Nos vemos el domingo. Este domingo 12 de febrero a las 12 de la mañana hay una nueva manifestación en Madrid para defender la sanidad pública. Así que hay que rebelarse para defender lo que es de todos. Hay que salir a las calles. Que no te engañen. Las enfermedades no son ni ideológicas ni políticas. Las enfermedades son universales y nos afectan a todos y a todas. De tener uno de los sistemas más eficientes del mundo hemos pasado a una precariedad que produce indefensión. Poder acceder a una atención médica de calidad es lo que salva a la clase media, a la gente trabajadora, a una sociedad, a un país. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que menos dinero invierte en sanidad por habitante. Si estás con la sanidad pública, te esperamos, te necesitamos. Te esperamos en la concentración organizada por los vecinos y vecinas de barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, que va a ser este día 12 a las 12. Nos vemos todos en las calles defendiendo la sanidad pública. Y a defender lo que es de todos, la sanidad pública. Habrá cuatro columnas que saldrán de diferentes puntos y confluirán en Cibeles. No faltéis. ¿Te apuntas? En esa plaza de Cibeles, escenografiar la alegría a las 12 este domingo. Una plaza curva. Hola, soy Juan Echanove, soy actor. Y quiero, con este vídeo, manifestar mi más firme apoyo a la manifestación que se va a celebrar el día 12 de febrero para proteger nuestra salud, nuestra sanidad tan importante. Una sanidad pública, universal y de calidad. Hasta que no perdemos la salud, no nos damos cuenta de lo importante que es tener una sanidad de este nivel. Una sanidad que teníamos y que ahora, por lo visto, está en peligro. Así que, os animo a que acudáis a la manifestación y a que la apoyéis con todas vuestras fuerzas. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuando pienso en la sanidad pública, pienso en mis hijos, pienso en mi hermana, pienso en mis padres, pienso en tantas amigas y tantos amigos, pienso en mí misma. Una, nosotras, nosotras les debemos la vida y la salud. La vida y la salud en nuestra democracia no pueden ser patrimonio de los ricos. No pueden depender de que tengas o no tengas dinero. En nuestra democracia, porque así lo hemos decidido, todas y todos apoyamos, arrimamos el hombro para que la sanidad pública sea un derecho. universal. Por eso, este domingo día 12, a las 12 de la mañana, estaré en la manifestación que tendrá lugar en Madrid. Empezará a las 12 desde distintos puntos y nos juntaremos en Cibeles. Acordaos, el domingo día 12, yo voy, ¿tú vas?